Es un trabajo, un esfuerzo conjunto de todos, de la Consejería de Cultura y Turismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la colaboración de las diputaciones de Palencia y de León, la colaboración enorme del alcalde, al que agradezco todo su apoyo, de Riaño y de los alcaldes de la zona. Yo creo que han sido tres días fantásticos, tres días donde esto ha estado lleno de personas comprometidas con el medio ambiente y lo que tratamos es de promocionar esta maravilla que tenemos en Castilla y León, que tenemos en la montaña leonesa. Y yo creo que en principio lo hemos conseguido. Esta Riaño Trail Cup es la edición cero, pretendemos que sea ya una marca consolidada y que llegue a participar de los circuitos internacionales de estas carreras trail que tanta fama tienen y que va adquiriendo cada vez mayor categoría. Por lo tanto, Riaño es una marca ya de trail nacional e internacional y lucharemos para que sea así siempre. Gracias. 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 Gracias.